Ay, el novio no quiere dinero, ay, el novio no quiere dinero Quiere a la novia de más al bueno, oh, vengo a ver Que gozan y logren y tengan mucho bien Ay, el novio no quiere educados, ay, el novio no quiere educados Quiere a la novia de más al alto, oh, vengo a ver Que gozan y logren y tengan mucho bien Ay, el novio no quiere manías, ay, el novio no quiere manías Quiere a la novia cara de alegría, oh, vengo a ver Que gozan y logren y tengan mucho bien Ay, el novio no quiere dinero, ay, el novio no quiere dinero Quiere a la novia de más al bueno, oh, vengo a ver Que gozan y logren y tengan mucho bien Ay, el novio no quiere educados, ay, el novio no quiere educados Quiere a la novia de más al alto, oh, vengo a ver Que gozan y logren y tengan mucho bien Ay, el novio no quiere manías, ay, el novio no quiere manías Quiere a la novia cara de alegría, oh, vengo a ver Que gozan y logren y tengan mucho bien Otzik mir die Schipz ersiptun, otzik mir zerbrochen Otzik mir die Schipz errisst, entanz von heulesocken Tanz, tanz an gegen mir und ich an gegen dir Ja, du wirst nemmen an einem und ich will nemmen die Schmier Zerbrochen ist der Lachschen, top verbrennt der Naid Tanzen die märchlein ist als die Kalle in der Mied Tanz, tanz an gegen mir und ich an gegen dir Ja, du wirst nemmen an einem und ich will nemmen die Schmier Cha sazadón carl está en니 Cha sazadón carl es tío íbana täすごい después Tanzezväters Imperial Solandro con Dead Reap Tanze, tanze a mi Tante eftermario Ich und Eldorado You areäván Heydán Y tú ya barniz Y yoF SAZVY Y yoF la Biblia VII Tanze, tanze 17 Ampedida Ante Tante Ch автомобil and carl Istho Tante Allân Chú ¡Gracias!